Si, Dios y Padre bueno, te pedimos que bendigas, que acompañes, que fortalezcas a estos hijos tuyos. Te pedimos que la pañaleta que llevan sea signo de que pertenecen a Cristo y pertenecen también a todos los que Cristo ama, especialmente a los más sencillos, a los más pobres, a los más desamparados. Y yo les pregunto, ¿prometen por su honor y con la gracia de Dios hacer todo lo posible para cumplir con sus deberes, para con Dios, la patria y los hermanos? Sí, prometo. ¿Me escuché a ver? Sí, prometo. Que el Señor tome en su corazón la promesa que acaban de hacer y los acompañe siempre para que la puedan vivir cada día. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Le damos un fuerte aplauso al cuerpo de jefe de exploradores. Y nos despedimos cantando. Le quiero contar esta gran noticia.